Salcedo para defender, el paraguayo que hasta hace nada era titular, hay tiro libre para el arce, gol de Arsenal en lo más alto del duco, Facundo Krupski, gana Arsenal 1 a 0. Impecable el cabezazo de Krupski, gran timing para el salto y golpeó de manera fantástica la pelota hacia abajo, alejándola cada vez más de la posible reacción de Mendive y Arsenal que el primer partido lo empezó perdiendo con una jugada de pelota quieta, ahora en reserva o en el partido de alternativa está ganándolo por el mismo medio. ¡Gracias!